Tienen un desarrollo predecible. Empiezan con un nacimiento y terminan justo el día de su muerte. Yo no quise, no quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre vestido de Perón. Todas las vidas. Y la bandera de mi pueblo. Pero algunas no. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Cumple la subsecretaría de informaciones de la presidencia... El 26 de julio de 1952, el día de su fallecimiento, comenzó la otra historia de Eva Perón. Eva espiritual de la nación.